Un comentario que me olvidé hacer en el video anterior es relacionado y es muy importante desde el punto de vista operativo práctico respecto a la noción de distancia. Es que desde el punto de vista euclidio, cuando trabajamos en el plano, es trivial computacionalmente calcular distancia entre puntos. Es una cuenta. Tomo las distancias en milos coordenadas, longitud, latitud, x y, hago la diferencia, le voy al cuadrado, sumo, tomo raíz cuadrada, listo, chau, tenemos distancia euclidia, facilísimo, rapidísimo. Lamentablemente en una red lineal, si la codificamos como un grafo, que es la manera razonable, eso ya no es tan sencillo. De hecho, un algoritmo de cálculo de distancias, camino más corto, entre los puntos genéricos cualesquiera, en el mejor de los casos, es mejor de los casos, puede llegar a tener velocidad, orden de complejidad computacional, n log n donde n es la cantidad de nodos, y en realidad en la práctica se parece mucho más a n cuadrado. Entonces, mucho cuidado con esto porque algo tan básico como calcular distancia entre conexiones en una red lineal ya no es algo sencillo, y trabajando en redes ahora bien prácticas y grandes como la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad inmensa, puede ser una computacionalmente ardua, incluso la tarea tan sencilla como calcular distancias entre puntos. Eso es una primera cuestión a tener en cuenta. Y algo que me parece muy importante, una diferencia fundamental entre trabajar en el plano o trabajar en la línea network, es el tipo de resultados que tenemos cuando queremos hacer análisis de intensidad o análisis de concentración de eventos, que es algo que en general casi diría que es lo más usual uno muchas veces cuando trabaja en estadística especial, de las primeras preguntas que uno que nos hacemos es ¿dónde ocurren más intensamente eventos en mi ámbito de interés? Y acá les armo un ejemplo para que se vea la diferencia fundamental de trabajar en el plano o trabajar en la línea network. Imagínense que tenemos dos caminos que son básicamente los, están pintados de azul, son dos caminos, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Fíjense que son dos caminos que son completamente, que no se conectan, son inconexos. De hecho están codificados como, el primer camino como tres vértices, esta punta, esta punta y esta punta. Estos tres vértices están conectados al vértice 1 con el 2 mediante un segmento lineal, vértice 2 con el 3, un segmento lineal y lo mismo en forma casi simétrica y de espejo ocurre en el lado derecho. Tres vértices con dos conexiones, arman en total un pequeño grafo disconexo, son dos grafos, el de la izquierda y la derecha que están conexos pero los disconexos entre ellos y fundamentalmente fíjense que por supuesto no se tocan, ninguno de los tres vértices de acá se pueden conectar con los tres vértices de acá. Y a propósito, distribuí en forma completamente equispaciada, en forma completamente regular, 78 eventos, 39 eventos en el grafo de la izquierda y 79 eventos en el caminito o grafo de la derecha, por lo cual desde el punto de vista real, en la línea network, desde el punto de vista de concentración o intensidad la concentración y la intensidad es perfectamente homogénea a lo largo de la red porque justamente la construí de esa manera. Entonces si yo mirara distancias de camino más cortos vería que no hay ningún evento que esté ni más lejos ni más cerca de ningún otro en ningún cúmulo o clamp de eventos en términos de métrica de distancia de camino más corto sobre la línea network. Sin embargo, si miro erróneamente y pienso ahora, me imagino en estas curvas de nivel sobre el plano y pensando que me pudiera mover sobre el plano libremente, claramente hay una zona del plano que es esta que está acá que tiene una zona donde voy a encontrar, desde el punto de vista por unidad de superficie en el plano, una mayor cantidad de eventos. Esta zona tiene mucha mayor cantidad de eventos que se me paró ahora en esta zona que está acá simplemente porque junto eventos que vienen de la carretera o el camino de la izquierda con eventos que vienen del camino de la derecha que se pasan cerquita en esta zona justamente el ejemplo está construido a propósito y de hecho, si utilizara las herramientas habituales como un estimador de densidad por núcleos en el plano más allá de si el núcleo que uso es normal, circular, compacto o no compacto, no importa, no cambia mucho el tipo de núcleo que use voy a detectar erróneamente que esta es la zona de mayor concentración fíjense el amarillo furioso que hay acá, marcando una mayor concentración espacial en oposición a cuando voy moviendo a lo largo de estos caminos que la concentración disminuye pero esto es erróneo si yo doy como reporto, como zona de mayor concentración por ejemplo si fueran accidentes de tránsito que acá hay una mayor tasa o incidencia de accidentes de tránsito sería completamente erróneo esto no es cierto desde el punto de vista de la línea de network entonces, esto es un ejemplo muy claro que nos motiva a desarrollar herramientas de análisis para trabajar efectivamente sobre la línea de network que utilice las métricas y las herramientas adecuadas para poder encontrar si existen patrones y qué tipos de patrones existen